¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te voy a enseñar a hacer una salsa molcajeteada con dos ingredientes que estoy segura que no sabes que se le agregan para darle un sabor súper especial. Además te voy a enseñar unos tips súper sencillos para poner muy bonita la mesa con un estilo muy mexicano con molcajetes. Bueno pues comenzamos. Bueno vamos a poner a asar una cebolla, tomates verdes, unos tres dientes de ajo, chile serrano al gusto. Yo voy a colocar sólo cuatro. Con estos cuatro no queda tan picosa la salsa. También necesitas jitomate, un manojo de cilantro y dos ingredientes especiales que van a ir al último. Ahora fíjate muy bien en un comal o también puede ser en un sartén muy delgadito vamos a poner a asar todos los ingredientes. Vamos a esperar a que se pongan negros. Sí, la idea es que queden bien tatemados. Así es que vamos a estarles dando la vuelta mientras están asando cada uno de estos ingredientes menos el cilantro. El tomatillo o el tomate verde y también el jitomate se van a ir cociendo poco a poco. Así es que es muy importante que no los dejes de mover. El fuego está a fuego medio. Lo estamos haciendo sobre un comal, de preferencia un comal delgadito, para que se vayan tostando y vayan agarrando este color negro quemado que le da un sabor espectacular. Los ajos los coloqué ya pelados. También es importante que todas, todas las verduras las coloques perfectamente bien limpias. En el caso de los jitomates los voy a cortar por la mitad para que me sea mucho más fácil asarlos por todos lados. Y bueno, cuando ya tengas este colorcito y ya sientas muy suave los tomates, los retiramos del comal. Y aquí viene uno de los ingredientes sorpresas. Vamos a quemar una tortilla. Sí, mis chuladas, así como lo oyen. La vamos a quemar por ambos lados. De repente se va a prender solita toda la tortilla. En ese momento apagamos la estufa y dejamos que solito el fuego se consuma. Va a salir un poquito de humo, pero ya que está sin nada de fuego. La retiramos y este ingrediente lo vamos a agregar casi al último. Primero en el molcajete voy a colocar sal de grano y los dos dientes de ajo. Vamos a machacarlos con el tejolote, que así se le llama a esta piedra. Y bueno, no sé si ustedes sabían, pero tejolote significa niño de piedra. Bueno, pues con esta piedra vamos a ir machacando para trozar todos los ingredientes. Enseguida vamos a ir agregando poco a poco el tomate, el jitomate, la cebolla, el chile. Lo vamos machacando para que todo se integre perfectamente, versiéndolo poco a poco y martajarlo para deshacer los ingredientes y que se combinen entre sí. Esto quemadito que agarraron cada ingrediente le da un sabor de verdad, mis chuladas, delicioso. No le vayan a quitar la piel ni al jitomate ni a los chiles porque esto le da mucho, mucho sabor. Y bueno, ya ustedes deciden cuántos chiles le colocan a su salsa. Yo la verdad lo voy a hacer a un punto medio para que todo mundo la pueda probar. Y la quiero como para botanear, como para que sea un snack en la mesa. Con unos totopos o con un chicharrón queda perfecto. Y bueno, ya que tenemos todos los ingredientes casi casi bien machacados, porque vamos a dejar algunos trozos enteros, voy a ponerle un poquito de cilantro y de nuevo sal de grano. Una pizquita de sal de grano. Seguimos machacando y aquí va este ingrediente súper especial, secreto, que le da un sabor delicioso. La tortilla quemada. Se la colocamos así completa y seguimos machacando para que todo se revuelva perfectamente. Este otro ingrediente le da muchísimo, muchísimo sabor y además queda con un crunch delicioso. Estas semillitas de girasol de verdad le dan un toque súper especial a esta salsa. Mis chuladas, esto huele delicioso, qué rico. Esa combinación una ajo, cebollita, obviamente chile. Y bueno, esto ya casi está listo. No olviden de verdad ponerle esa tortilla súper quemada, le da un sabor, no sé cómo decirles, pero como ahumado, les va a gustar. También yo piqué un poquito de cebolla, así muy poquitito, un cuartito de cebolla para ponerle trozos frescos. Ya nada más mezclamos y así en el molcajete lo vamos a poner en la mesa. Se ve súper coqueto, así en su molcajete la salsa. Y te sugiero que en otro molcajete puedas colocar los totopos. También podrías colocarle a lo mejor flores. Vamos a poner la mesa muy mexicana con molcajetes. Yo sé que me vas a decir, no tengo tantos molcajetes, pero normalmente no usamos los molcajetes diarios. Yo lo que hice fue pedirles molcajetes a mis cuñadas, a una amiga y con eso me dieron diferentes molcajetes. Incluso conseguí este mini mini, vean qué chulada. Me gusta como para poner aquí a lo mejor sal o pimienta o chile piquín. Queda perfecto en la mesa. Y bueno, ¿qué tal estos totopos? No pueden ser más geniales para esta temporada. Están hechos con chapulines. Vamos a probar esta mezcla y ahorita les voy a enseñar a hacer rápidamente un centro de mesa. Mi chulada es pica, está deliciosa. Lo tienen que hacer, está deliciosa de verdad. Ya ustedes le meten más chiles o menos chiles, dependiendo su gusto. Y también se me ocurre que si consigues más de estos molcajetes, podrías incluso poner los guisados, a lo mejor los frijoles, refritos. Se ve muy bonito esto en la mesa. Y también quiero decirles, mi chulada, les quiero contar una anécdota que yo no comía casi chile. Yo a partir de que conocí a mi novio, a mi hombre, él come muchísimo chile y me enseñó a hacer muchos estilos de salsas y esta es una de ellas que quedó deliciosa. Bueno, vamos a hacer el centro de mesa. Voy a mover tantito esto de aquí para acá. Puede ser el molcajete del tamaño que ustedes quieran, más grande, más chiquito. Y aquí les viene el secreto para que las flores se mantengan muy frescas. Yo puse en agua estos bloques de oasis. Los venden en tiendas donde venden telas o también donde venden las flores. Ahí les puedes decir, venden un pedacito de oasis y esto lo mantiene fresco. Lo que tienen que hacer es sumergirlo en agua y ya, es más, va a estar como muy pesado. Ya así el cubote, lo pueden poner aquí, pueden ser dos o uno, el que esté bien bien mojadito. Y lo único que tienen que hacer es cargarle de flores muy coloridas a estas esponjadas. Vamos a encajar, no muy altas. Yo les sugiero que hagan su corte en B. Y vamos a empezar a lo mejor por las flores más pequeñitas para que por todos lados este cubo de oasis tenga flores de diferentes colores y tamaños. Y esto va a hacer que tu centro de mesa se vea espectacular. Mis chuladas pongan su mesa muy mexicana, muy alegre. También, por ejemplo, pueden colocar de mantel un zarape. O hay de estas telas muy coloridas, muy económicas también, que pueden utilizar como mantel. Incluso papel. Papeles de colores rojo, verde, ¿no? Píntense muy mexicanas, peínense de trenzas, de colitas, con moños muy mexicanos para que todo esto se vea súper alegre. Miren, aquí ya empezamos por todos lados. Recuerden que va a ser en todo el cubo. Pónganse una música agradable de mariachis para que empiece el ambiente desde ahorita, desde la decoración. Y bueno, esta salsa la tienen que hacer siempre, ¿eh? El fin de semana porque de verdad está deliciosa. Y aparte así, como martajada, con esos pedazos grandotes de tejito mate. Y ahora sí, flores más grandes, ya que tuvimos aquí de más color, podemos poner gerberas o cualquier otro tipo de flor muy, muy colorida. También no la voy a cortar tan arriba, las quiero un poquito chaparritas. Porque no sé si les pasa que cuando están en una comida luego los centros de mesa te estorban. Entonces a mí me gustan más chaparritos cuando es comida. Para que así el centro de mesa se quede, no lo quiten, se quede bonito, decore y no lo quiten, ni chuladas. Porque luego pasa eso, que lo empiezan a quitar. Y bueno, ustedes pueden mover las flores si no les gustó, las pueden reacomodar. Pero vean de verdad qué excelente se ve esto. Te vas a lucir, mis chuladas, en esta noche mexicana se van a lucir. Encajanos muy bien. Y vean, por favor, no estorba, está de muy buen tamaño, se ve genial. Y también les sugiero, me falta un detalle también muy mexicano. Vamos a encajarle una bandera mexicana. ¡Viva México, mis chuladas! También podrían encajarle a lo mejor una estrellita, una moneda, para que se vea como muy coqueto. O colocarle a lo mejor aquí un moñito tricolor. Y vean, por favor, qué chulada. Mis chuladas, hay muchísimos motivos para festejar, para compartir, para pasarla en familia, de una forma segura, pero sobre todo, de una forma súper especial. Con estos detalles tu mesa se va a ver sumamente linda, con ese toque mexicano, además del sabor. Mis chuladas, esto es demasiado fácil, pero de verdad queda súper súper coqueto. Y bueno, el sabor de esta salsa es espectacular. Podemos dejar estos petalitos ahí regados en la mesa, sobre todo si son verde, blanco y rojo quedarían perfectos. Pero bueno, vean qué chulada. La voy a poner por acá, porque este es el rey de este video. Esta salsa molcajeteada que les va a encantar, de verdad, estos dos ingredientes extras que no se esperaban, que es la semilla de girasol y la tortilla quemada, le dan un sabor sumamente delicioso. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Nos vemos muy muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye. Mis chuladas, les comparto los totopos que conseguí de chapulines. Además, también contienen semilla de girasol. Este tipo de alimentos con semilla de girasol de diferentes marcas, con diferentes presentaciones, las puedes encontrar en el supermercado o también visitando esta página, foodisusa.mx, para que puedas localizar la tienda de tu conveniencia. Eliges la que más prefieras y ahí mismo puedes hacer tu compra. Bueno, ya sabes, si quieres localizar exactamente dónde y de qué formas puedes encontrar la semilla de girasol, visita foodisusa.mx.